Con la presencia del rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, José Andrés Suárez Fernández, acompañado del secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Académicos del Alma Mater Estatal, Luis Galván Velasco, se llevó a cabo en el Teatro de la Universidad una plática informativa que tuvo como objeto instruir a los docentes miembros del mencionado gremio en el tema de la complementariedad en el sistema de pensiones y jubilaciones al que tienen derecho. La reunión impartida por el actuario Francisco Miguel Aguirre Villarreal sirvió para que los asistentes pudieran retomar la normatividad y los casos especiales que se dan en el tema comentado, después de algunas revisiones que se han hecho al respecto. En próximas fechas se llevarán a cabo algunas adecuaciones al reglamento del Fondo de Pensiones del Sotahuat, esto en virtud de que el documento no considera características actuales las cuales atañen a los maestros y que no fueron incluidas en el 2012 año de su elaboración. El punto medular que se buscó con la disertación fue que se atajen puntos que puedan representar problemáticas futuras en el renglón de la complementariedad del fondo, que es un garante para el profesor universitario en su retiro laboral. Para ello es que se contó con la asesoría del experto, quien ha sido partícipe en la reforma del año 2012 y las adecuaciones de 2016. La firma a la que pertenece el actuario Francisco Miguel, Valuaciones Actuariales del Norte, SC, es una organización de consultores actuariales fundada el 1 de enero de 1980, presta servicios como pasivos laborales, pensiones privadas en las que se incluyen el diseño, evaluación, implementación y modificación de planes de pensión. Además de ofrecer asesoría en inversiones, también diseña, evalúa, implanta y modifica los sistemas de pensiones de organismos públicos y privados.